Muy buenas tardes al país, buenas tardes a todos los televidentes que nos siguen día a día en este espacio sobre la noticia, 30 minutos de análisis y comentarios y para ello tenemos hoy a nuestra compañera Laura Lamar, hola, hola, la rubia, y Margaret Ramírez La del lindo revorteado, la del lindo revorteado, buenas tardes mujeres, que no tiene la telera hoy de informaciones, oye amaneció caliente el asunto con el tema político, los partidos políticos ya han cumplido con lo establecido en la ley, al filo porque como buen dominicano a medianoche, y como criticábamos ayer efectivamente, mi amor, como la cenicienta, todo el mundo el juidero antes de la medianoche, a las 12 de la noche, y la prensa pasando trabajo como siempre, yo lo dije ayer y lo repito, no puede seguir, pagamundería, como buen dominicano los partidos dejaron ya para el cierre del plazo el depósito de las reservas, tanto con alianzas como la que le da, como el porcentaje que le da la ley, el oficialista PRM se reservó 9 senadurías, 6 con la cuota de reservas del 20% y 3 para alianza, la fuerza del pueblo también se reservó 10 y el PLD se reservó 11 senadurías, lo común de todo esto Mateo te cuento, es que todos se reservaron, el distrito nacional, señor, el distrito el distrito, el distrito ahí que tal fuerte, ahí concentra la hegemonía del poder ahí hay bobos, exactamente lo que pasa es que ningún partido quiere perder el distrito nacional entonces, agotan todos los procesos, todos los procesos que le permitan garantizar que le permitan validar y garantizar el tributo, porque el que pierde el distrito nacional solamente le falta perder una sola provincia para perder el poder, inclusive la presidencia de la república, si tú perdiste el distrito nacional y perdiste Santiago o la provincia de Santo Domingo, porque según tengo entendido, el distrito nacional es la primera provincia de mayor auge, de mayor votante, es que el símbolo del poder es el distrito nacional y la provincia de Santo Domingo, donde está el centro del poder, pero el poder político lo representa el distrito nacional, político y económico, y que de hecho eso va a determinar mucho las elecciones municipales y congresuales, van a determinar mucho lo que serían las presidenciales como se dice, que desde el viernes se sabe cómo va a ser el domingo ay Dios mío el que pierde el febrero que se ajuste que no va para mañana pero a lo interno de cada partido, ellos tienen sus conflictos a ver quién va a ser el candidato hay un problema porque además de que los números no le dan a casi ninguno mira Farid, que era la candidata a la senadoría, que llegó con todo con todo el brillo y popularidad del mundo no tiene las condiciones para retener esa plaza para mí y el PRN, que ha aprendido a la velocidad del viento a maquinar al marzo de estructura y han cogido y han cogido y ellos saben que no se la pueden jugar sí, porque ellos los pueblos estaban aéreos y se la han reservado y me dicen que es para un partido aliado posiblemente yo me lo voy a jugar ¿tú crees? suelta, mateo, juégatela me han dicho primicia se está discutiendo entre no, no, espera habla, mateo, sin miedo ¿tiene miedo? se están debatiendo entre Ito y Sonó y un partido aliado que viene en camino ¿cómo Ito? pero Ito ¿cómo Ito? sí ¿en el distrito Ito? hombre del perfil a Ito ¿el hombre de la fórmula? no no, Ito ¿tú no crees que la fórmula le dé para ganar la cenaburía? yo no lo veo ahí, no es aunque, aunque, aunque un tipo, por favor no, él incluso él marcó en una encuesta si nos ponemos a analizar el porcentaje que él sacó en la encuesta Gallup que discutimos la semana pasada Ito tenía un porcentaje importante incluso por encima para presidencial incluso por encima de 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 dirigentes de dirigentes que tienen mucho tiempo detrás de eso al interno del partido revolucionario moderno aspirando entonces ¿y te pareció extraño? pero yo me extraño porque Ito no ha mostrado interés de aspirar para la alcaldía no, no la alcaldía la senaduría la senaduría ¿y le pareció extraño a usted que bueno, la senaduría sí no, la senaduría sí a mí lo que no me parece a mí lo que me pareció extraño no, la senaduría sí a mí lo que me pareció extraño no que él apareciera en esa medición presidencial a lo interno del partido del PRM a mí lo que me pareció extraño es que él tuviera por encima del presidente del partido de Paliza ¿sí? de Paliza sí porque la pregunta en esa encuesta era que si el presidente Abinader no iba decidía no ir si por cuál de los del PRM tú optarías como presidente mira, mira, mira eso hay que analizarlo con pinza ¿por qué? porque Víctor Luis o no eso no quiere decir que Paliza no sea un candidato potable un hombre potable lo que pasa es que recuérdense que Víctor Luis o no tiene mucho tiempo diciendo que quiere ser presidente ya la gente la gente mucho o poco recuerda a un Víctor tiene esta figura ya a un Víctor Luis o no aspirando a la presidencia de la república bueno, un partido reformista nati muerto prácticamente porque Balaguer se lo llevó a la tumba pero ha estado en la palestra como candidato presidencial además de que durante la campaña del partido revolucionario moderno Víctor Luis o no jugó un papel fundamental pero Víctor Luis o no recorrió el país juramentando reformistas pero al final no, no porque lo que nos sorprendimos fue y eso le agenció una popularidad que se registra hoy en esa encuesta lo que vemos es porque al final ahora Palizzo nunca ha dicho que va no, no ni ellos tampoco lo que pasa es el tema es que la encuesta fue al interno del partido o sea y Ito es una persona que está todavía prácticamente nuevo al interno de la organización pero del partido lo ven como un candidato presidencial sí a mí lo que me sorprendió al final fue eso tú llegaste ahora mismo pero es un candidato presidencial y tú tienes y que se mudó que viene de otra casa y en la nueva casa tú tienes una simpatía una simpatía que es importante y que hay que tomar en cuenta no, pero mira para la senaduría Ito pinta un perfil él lo pinta mira, me parece que el PRM va a armar una buena boleta Caro quería eso es que Caro está hay problema con eso Carolina la está acariciando es que Carolina se puso a dar mucho pelucazo y figureó por aquí figureó por allí y yo no sé como que se le está haciendo tarde Pablo Andrés Chuela como dicen verdad un refrán popular yo sí creo que no, lo de ella es mover los cabellitos muy bonita la alcaldesa con su tenisito y todas sus cosas siempre popi así no pero no, no, no para la senaduría yo creo que ya le está roncando el sistema yo sí creo que ya le está roncando eso de senaduría mira, yo sí creo una cosa y es que los partidos ya deben apurarse los partidos deben apurarse ya inició la pre-campaña entonces el domingo el domingo 2 de julio ya ya la junta hoy dejó abierta la proclama la proclama oficial del inicio de la pre-campaña y también dejó ya por sentado y escrito lo que pueden gastar los candidatos durante este periodo de pre-campaña previo a ser candidatos oficiales pero entiendo que los partidos independientemente se le está haciendo tarde porque estamos ya en una pre-campaña estamos en la carrera ya como tú sabes para qué que va a pirar como qué que te va a promocionar a la gente hay que hablarle con tiempo y a la gente hay que darle con tiempo es en decisión y ahora hacer encuestas hacer bueno eso es un tema pero mira si seguimos en las reservas el PRM también se reservó 38 diputaciones 32 alcaldías incluyendo también la alcaldía del distrito nacional 47 directores de distritos los 3 grandes partidos se reservaron esa plaza los 3 grandes partidos se reservaron las 2 grandes plazas del distrito nacional o sea que ahí hay una guerra ante manos de estrategia política la mancena de discordia está en el distrito senaduría y alcaldía en ambas en las 3 organizaciones ya más por eso y mire y Paliza lo dijo que la senaduría del distrito era para nuestro partido recuerdan por eso yo no descarto que saliera Guillermo Moreno para traerlo como partido aliado que de hecho 18 partidos 18 organizaciones se aliaron una joya al PRM irán aliados yo no comparto Guillermo Moreno si espérate claro tú me estás como mencionando nombres raros Mateo me estás desencajando no te dije que estaban debatiendo dos candidatos y todo eso no y ahora Guillermo y ahora Guillermo Moreno lo de Guillermo Moreno vendría por la búsqueda de la alianza pero entonces a Guillermo uno lo ve como como un candidato perdedor en el sentido como así algo ha perdido todo ha perdido su parte porque cada vez que se ha lanzado independientemente es que él siempre se lanza para el presidente que es un partido minoritario siempre ha tenido un desempeño mínimo en ese sentido aunque no podemos comparar el desempeño que va a tener un partido mayoritario con un partido minoritario pero en la psiqui de la gente es que Guillermo siempre aspira a presidencia pero mira déjame decir algo con Guillermo Moreno se estaba bailando algo ¿sabe qué es? lo mismo que pasó con el presidente del senado hoy allá en Santiago le dieron una senaduría y le garantizaron la presidencia del senado y que mejor instituto que Santiago también está reservado está reservada para él pero yo no creo que él cumple los próximos cuatro años al frente del senado en caso de que el partido oficial se alce con la mayoría en el senado de la república yo creo que este nuevo proyecto que tiene Luis Sabina Ver con Guillermo Moreno para hacer con él lo mismo que hizo con Eduardo Estrella quien ha hecho una gestión muy transparente hay que reconocerlo hay quienes es verdad que los integrantes del partido oficial están haciendo Benvita tienen tres años haciendo Benvita en la fila pero Eduardo Estrella ha hecho un trabajo decente tal y como lo ha solicitado Luis Sabina Ver ver y tal y como es la línea central de Luis Sabina Ver entonces yo creo que para sustituir a Eduardo Estrella Guillermo Moreno sería un sustituto ideal yo creo que Guillermo Moreno mantendría esos niveles de transparencia que ha sabido mantener Eduardo Estrella frente al senado de la república oye esa gente se van a entrar se van a entrar uñaso tu tema de la alianza y Guillermo Moreno ahí como que se perdería un poquito porque las candidaturas las tres candidaturas que el PRM reservó para alianzas en el senado de la república son Santiago Rodríguez San Juan y San José de Ocoa San José de Ocoa al senado de la república al senado o sea el distrito nacional no entra dentro de las reservas de alianzas del PRM entonces ahí cabería más entonces en ese sentido el tema de de Ito y la municipalidad no 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 porque al final ellos reservaron nueve candidaturas a la senaduría de la senaduría fueron tres nada más seis por el 20% que le da la ley la ley y tres por la alianza entonces en esos tres de la alianza no está el distrito nacional solamente están Santiago Rodríguez San Juan de la Maguana y San José de Ocoa o sea que ya está garantizado que sería un candidato del partido eso es lo que te deja dicho tiene que ser eso es lo que te deja dicho lo que el informe que ellos han rendido a la junta central electoral vamos a esperar pero no no va a tener sentido lo que tú planteas porque ellos están especificando le están especificando a la junta mira estas tres plazas son las que van en alianza estas tres plazas son las que yo me voy a reservar para hacer mi negocio más para adelante entonces el distrito nacional se va a quedar entonces en el partido que como yo considero que debe ser porque entregar en una plaza tan importante como esa eso está ya te entregaste a Santiago ya te entregaste la segunda demarcación de mayor importancia electoral entregar al distrito nacional ya manda un mal mensaje que recordemos que ellos tienen que tener unas que debemos recordar que las cuatro provincias más importantes en términos electorales son el distrito nacional la provincia de Santo Domingo Santiago y San Cristóbal entonces dependiendo de la estructura o de la boleta que armen en esas demarcaciones es que dependerá del éxito mira por cierto en San Cristóbal yo creo que el PLD tendrá que ir al fin y la fuerza del pueblo no se reservaron nadie se reservó nada en San Cristóbal todo el mundo va por la libre en San Cristóbal van todo por encuestas yo soy de los que creo que si no se alían el PRM le va a dar pau pau tiene dos candidatos fuertes el PRM en San Cristóbal que están aspirando ahora mismo a la senaduría sí pero en la sindicatura por ejemplo que tenemos al ex dirigente del PLD José Montaz hermano de Juan Temer Montaz miembro del comité político del PLD es un candidato fajador oye José Montaz y José ha mantenido los números los números entonces el PLD y también está el que fue alcalde también está Nelson Guillén no sé está Guillén Nelson de la Rosa también el PRM que tengo entendido que tienen también un nivel de simpatía un nivel de simpatía por la gestión que desarrolló durante durante su libre escándalo pero el PLD tiene que tener cuidado tiene dos candidatos fuertes uno fuerte hacia afuera y otro fuerte hacia adentro Nelson Guillén con su experiencia una gestión que hay que entender que fue una gestión transparente pero que no gozó de la popularidad del partido de la militancia del partido que si cuenta ahora su ex tesorero Oliver de los Santos que también está aspirando mucho joven que cuando iniciaron la persecución en contra del PLD él salió a recorrer las calles y a tocar la puerta de cada uno de los dirigentes con la frente muy en alto y eso el PLD se lo agradece la militancia si porque él rescató un poco levantó el ánimo eso es importante el prometedor el prometedor tiene buena valoración por su gestión es porque tenía su derecha hombres como Oliver de los Santos y un joven que ha sabido ganarse sobre sobre su esfuerzo cada uno de sus logos tú sabes que yo ya hoy es miembro del comité central del partido de liberación dominicana que yo he aprendido en estos últimos días que hay que valorar bien porque una candidatura tiene dos ejes importantes la valoración que tú tengas a lo interno de la organización y la valoración que tú tengas en sentido general el complemento de esas dos cosas son los que te dan un buen candidato primordial porque a veces tú ganas pero al interno del partido te hacen un lío del llame no 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 si el partido no te deja no va no no es que a veces tú puedes tener el rechazo de tu partido pero tú tienes la valoración la popularidad de la gente pero tú tienes que ganar adentro pero tienes que ganar adentro por eso las encuestas sin embargo señores las coyunturas te van indicando y unos chelitos que hay que pagar ahora las coyunturas te van indicando el tipo de líder que está escogiendo la sociedad ya aquí no se están escogiendo esos talibanes de antes no la gente ha cambiado ni los perfiles netamente políticos políticos ni tampoco conflictivos entonces el PLD tiene que tener cuidado aquí ya la juventud marcó ya la juventud decide y cuando a la juventud se le niega sus espacios las consecuencias son las mismas que pasaron en febrero del 20 no y que de hecho en el pasado proceso se vio incluso que se levantó una clase social que no estaba acostumbrada a reclamar la clase media según lo que cuando eso pasa es una revolución social que hay y lo que ha primado en los datos preliminares de la junta central electoral sobre el padrón electoral la mayoría que va a decidir está entre 30 y 55 años la juventud y la mujer entonces y la mujer con un porcentaje importante de los votos en torno a los que están empadronados entonces los partidos políticos deben tomar muy muy en cuenta cómo trata estos dos sectores porque son la garantía de de ganar unas elecciones tanto municipales como como la presidencialidad congresual siempre con la pendencia de que febrero decide mayo eso sí es verdad eso es determinante febrero y decí de mayo qué rico y eso se ha quedado eso ha quedado mostrado en la pasada y en otras elecciones déjenme darle un saludito a un colega que no está reportando sintonía al colega Osiris Mora ay así el vebo el relevo cariñosamente el relevo te hablo de Osiris Mora en cualquier espacio y no la iba a saber a él no le gusta que le digan el vebo ya bueno pues el vebo el vebo la gente va a saber que se trata de ese tolete de periodista bueno muy bien muy bien en sintonía que comparten con nosotros día a día a veces reportando 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 sintonía la competencia no está viendo bueno no sé no sé qué reporte eso está bien así es señores vámonos a una pausa y cuando regresemos volvemos con más bueno estamos de regreso en este podcast sobre la noticia y comentábamos aquí los chicos margaret y mateo sobre estas auditorías que ha informado la contraloría de la república en estos en estos días y que han creado un ruidito y controversia un pataleo una cosa aunque hoy la directora de ética gubernamental doña milagros ortiz bosch dijo que estas estas faltas halladas estas irregularidades halladas en estas auditorías no son del todo graves según milagros que es la directora de ética gubernamental y que son sustanables que lo importante es que se está auditando y se está fiscalizando y verificando la transparencia de las instituciones públicas estamos trabajando yo creo que en cierta forma porque mira que lo que pasa cuando se habla de auditorías y cuando se habla de faltas e irregularidades la gente de una vez se prende los censores y las alertas no necesariamente señores quiere decir que que fue una cosa que hay una institución que fue un desfalco que fue un desfalco de millones de milloncitos porque la Contraloría no he visto ninguno todavía los informes como tal de hecho es la institución el órgano que debe velar por los correctos procedimientos verdad en las instituciones públicas por el manejo con respecto a los chelitos a los gastos que se van a hacer y las compras sabes que yo como que no entendí mucho esa divulgación de esas auditorías porque eso no le compete a la Contraloría General de la República bueno pero ellos tienen ellos están facultados para le competen según la Constitución la facultad de controlar controlar revisar internamente el manejo que le da la institución al presupuesto pero ellos tienen facultad para hacer auditorías precisamente a nivel interno para divulgarlo porque de hecho esas auditorías no tienen ningún efecto legal eso es lo que yo no entendí tampoco ese es un papel de la Cámara de Cuentas fíjate que la Cámara de Cuentas lo divulgaba y nadie se lo criticó porque ese es el papel de la Cámara de Cuentas como órgano fiscalizador externo con que es vinculante de manera legal pero eso es como un nuevo estilo ahora del presente gestión es que es un estilo que viola para evidenciar transparencia que una cosa es que tú quieras ser transparente una cosa es la transparencia y otra cosa es la corrupción tú sabes lo que sí yo veo tú sabes que no necesariamente el que es transparente tiene que decir que no es corrupto depende porque si tú no que tú digas que es transparente que tú lo demuestres no es que el hecho de que tú seas transparente no quiere decir que tú porque la corrupción es la falta de transparencia por ejemplo tú puedes robarte 100 millones de pesos y decir hacerlo público mira yo me robé tú eres transparente al informarlo pero tú has dejado de ser corrupto pero tú me estás dando un trabalenguaje que lo estoy informando tú sabes de qué transparencia estamos hablando no me confunda la gente no me confunda la gente porque como tú le dices a la gente que si tú informas que robaste tú estás siendo transparente estamos hablando del manejo el cumplimiento de las normas y los procedimientos eso mismo por ejemplo la cámara no me confunda la población la Contraloría General de la República no puede permitir que pase un proceso sin ella revisar o ella lo está revisando eso te iba a decir tú te auditas a ti mismo y después tú dices que la cosa anda mala pues si anda mala no y que mira que tú lo permitiste eso te iba a decir ese punto yo no entiendo el fin último de ese proceso que de hecho si ellos tienen todo un personal y todos varios departamentos por donde pasan los procesos y que incluso tú sabes que para uno lo que tienen sus sus negocitos digital y eso que tienen que cobrar un cheque que son proveedores del estado de cualquier mira a veces te lo devuelven por cualquier vainita si pero no así como tú dijiste si yo digo robé soy transparente no la gente se confunde Mateo pero si está raro y la Contraloría lo que está haciendo es diciendo que ellos fueron los que incurrieron en no hacer el proceso de vida o sea tú estás diciendo que yo o sea ellos están diciendo que ellos mismos se equivocaron si o sea porque si yo estoy ahí lo ve si yo estoy para velar porque tú hagas un procedimiento correcto y entonces después yo vengo y digo pero Margaret voló tal cosa brincó tal paso entonces yo soy la que lo he hecho mal ay hombre porque yo te permití que tú lo hicieras entonces la Contraloría y como que tuvo raro pero no está mal que se hagan esas auditorías y ese procedimiento que se continúa y lo que dice Doña Milagro es que quizás estas faltas que se han encontrado no son al ella decir no son del todo grave son faltas quizás en los procedimientos no necesariamente señores que hubo un desfalco que hubo una corrupción que se robaron que falta un dinero que no está justificado precisamente por eso que yo critico que se viole la ley para dañar honras porque yo te voy a decir a ti yo te voy a decir a ti que le quedó en la mente del dominicano cuando vio ese informe que publicaron algunos medios sobre la gestión de José Ignacio Paliza que José Ignacio Paliza tuvo Paliza que corriendo mandar que Paliza está diciendo corrupto corrupto señores aquí todo el mundo conoce conoce a ese muchacho aquí todo el mundo sabe quién es José Ignacio Paliza él podrá ser un bellaquito en términos políticos no pero Paliza no se pierde con sus cosas nadie puede cuestionar la honestidad de ese muchacho hasta ahora ha sido una gestión limpia ha sido uno de los tres de las tres columnas políticas de Luis Abinaber que han sabido preservarse como un hombre transparente se ha mantenido limpio sin escándalos y sin embargo la contraloría de su partido de su gobierno llegando a la constitución hace público una auditoría que no tiene ningún impacto pero de dónde salió no entonces un ruido innecesario entre ellos mismos pero tú sabes que al final eso al final es lo mismo que se ha venido discutiendo desde el principio del gobierno del presidente Luis Abinader y es el tema de la falencia en la comunicación del Estado no hay coherencia no y que confunden y es lo que tú dices al gente se le queda en la mente porque si siendo así ah que Paliza hubo irregular si siendo así lo que mandaba y era una no sé qué término se utiliza en ese sentido pero era una motivación a esa institución de institución a institución fuera no mira revisa esto papá que hay una cosita que no me cuadra pero Paliza lo hizo Paliza corrigió el 22 de febrero del año pasado eso es lo que él dice en el comunicado que le envió te sacan esa auditoría hoy en la ciencia del dominicano queda que Pauliza es un corrupto nada más distante de la verdad señores entonces eso da pena que sea el propio partido revolucionario moderno que esté sacreditando hombres no es que yo no diga no es que yo no diga que en el PRM no haya corruptos hay si dos o tres claro que sí pero hay que tener cuidado con figuras con figuras como hay manzana buena y una manzana pero yo no creo que ahí esté José Ignacio Paliza no creo como empresario como legislador como dirigente político y ahora como una de las piezas fundamentales del equipo económico de Luisa Binader a dos cátedras de cómo se manejan se maneja un funcionario con un nivel de autoridad que muchas veces le crea problema a él hasta con su propia gente pero tú crees de dónde salió esa iniciativa de Luisa Binader esa iniciativa de la Contraloría de dónde salió eso fue el Contralor el que se inventó esa baña los asesores del gobierno se equivocaron largo a largo porque tú tambalear la honestidad de un hombre como Ignacio Paliza sabiendo tú el lugar que ocupa dentro del proyecto de reelección le hace un flaco servicio al mismo partido y al propio presidente de la República eso fue la oposición más que un flaco servicio tú le estás haciendo un daño eso fue la oposición la suerte es que rápidamente él aclaró y que por lo menos porque es un hombre organizado se está informando a la sociedad de cómo por lo menos esa fue la oposición que lo filtró tú crees no, no se están equivocando a largo pero cómo así malgaras pero por suerte mal milagro dice que eso no son no son graves las faltas halladas y que son subsanables porque como decíamos que probablemente son procedimientos no necesariamente que faltan un dinero y yo estoy de acuerdo con milagro totalmente de acuerdo ahí lo que mandaba era una notificación de institución a institución mira yo encontré esto revisa si tú no has logrado sustentar el pago este pago remediar el error que cometiste ahí y validar claro era una notificación porque eran temas de procedimientos de que faltaba una factura de que protocolares más burocrático que otra cosa pero a Paliza le sacaron inclusive hasta cédulas que faltaban en la designación de un cargo señores y tú crees que tú vas a manchar a intentar porque no creo que lo hayan hecho manchar la honra de un hombre como si no se pasa por la falta de una bendita cédula en un expediente no hombre se pasaron reconociendo lo importante que ese señor ahora mismo en el proyecto político de la reacción de Luis Sabina Ver es de los pocos jinetes que le queda a Luis Sabina Ver limpio es de los pocos él y la vicepresidenta de la república y fíjate que tiene una valoración altísima pero fíjate que cuando yo te hablo de José Ignacio Paliza ¿quién es que anda en la calle con la ambulancia prendida recogiendo a todo el mundo y armando su proyecto reaccionista ese muchacho que tú estás desacreditando el pali con una pendejada el pali dándolo todo entonces tú me estás diciendo a mí que es un corrupto quien está detrás de la reacción del presidente al contralor que reconsidere esta iniciativa que se reúna con sus asesores y que que traten de ver cómo arreglan eso y que no sigan sacando vainas sacando informaciones que son un manejo interno que debe ser que siga haciendo su auditoría pero que lo manejen allá la cámara para evitar estas confusiones que más que bien quizás no son quizás no fue la intención ¿verdad? sí pero se se te diversó el asunto se vio así mira pero yo quiero tocar el tema de lauría que tocamos ayer ¿de quién? dice Raquelita que ay Raquel que ella va a apoyar a su oposo o lo que sea yo sabía que doña Raquel era una mujer sensata que ella iba a pensarlo bien porque ella sabe ella sabe que tío Abby se porta bien con ella ella ya dijo ayer digo ahorita por Twitter que ella apoyaba al presidente Luisa Binader en la decisión que toma recordemos que ya el presidente había dicho en una entrevista que Raquel y dos de sus hijas no estaban muy de acuerdo en que él se repostulara y que no cayó bien porque una cosa porque déjame decirte quizás ella lo que está aclarando una cosa es que ella no estaba de acuerdo pero no es que no lo iba a apoyar no pero si tú no estás de acuerdo quiere decir que tú me vas a apoyar de mala gana no no necesariamente porque Raquelita es chévere no ella es heavy con el press y en esa familia parece que las cosas se llevan por consenso sí ellos ahí eso es importante doña Raquel tiene la batuta porque el presidente lo ha dicho pero ellos ellos por consenso eso es importante él lo ha dicho que ella es la que sabe la que manda eso es importante porque como yo decía ayer señores el que trabaja con políticos tiene políticos en la familia no la lleva fácil mira eso fue después que le cantamos pero Raquel Raquel déjame seguir no seas mala Raquel ay Raquelita sí pero pero es importante esto también le da un tono de más confianza a la gente el hecho de que doña Raquel haya salido diciendo que que lo apoyen todo puede devolver a la gente la tranquilidad de que porque ¿cómo así? ¿cómo así? ¿qué pasó ahí? claro porque la gente va a decir ah conchole ay cuidado y entonces ¿qué le vamos a hacer ahora? ¿qué va a hacer? es que en momentos donde el presidente ha dicho que tiene hasta agosto 18 para decidir su reelección que él diga públicamente que salga él a decir no mi familia no quiere que yo me relija eso manda un mensaje negativo eso desanima y podría decir eso desanima ahí era que iba o sea yo creo que lo que dijo hoy Raquel devuelve 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 la gente esa tranquilidad ya el problema no es la familia míralo aquí ahora el problema es que decida él ya la gente dice ah mira cómo es para dar eso un secreto que en una familia hay mucha ansiedad el peso de los hijos y la mujer es fundamental y más un hombre como el presidente Luis Sabina que ha demostrado que ser muy familiar y la familia es su centro pero que es lo que es lo que explicamos ayer que para la familia no es fácil y quizás ellos no se lo han planteado de esa forma sino que mira ya que tú seas por ejemplo el esposo o un pariente muy cercano del presidente de la república un hijo una cosa un hermano es totalmente que te cambia el aura el entorno tú tienes que estar bajo una seguridad para un senador para un diputado hasta por un regidor parece que escuchó ella el pedido de los senadores ayer claro ayer las senadoras que le pidieron ayer Raquel se pusieron antiguas Raquel que lo que no que lo que como así ella dijo bueno está bien pero el precio parece que le invitó a una cenita algo anoche y conversaron más ayer porque yo siento que el presidente está en eso él no lo quiere decir tú lo sientes tú crees ay hombre tú no está decidido es el pueblo que lo aclama tú no ven que donde quiera que lo piden cuatro años más él el pueblo y muchos funcionarios él tiene eso pero no es porque él quiere lo que pasa es que él lo ha dicho señores que cuatro años no dan para completar la gestión pero ¿y crees que le pasa más de más? ¿cuánto y qué fue? es que la gente se lo está pidiendo hey hey Robert no me trajo el café Robert no me trajo el café hay una deuda aquí pública bueno ay yo le trajo un café a Juan Francisco y me pusieron a mí a pasárselo a la brilada le dejaron el café y yo lo puse en el grupo María manda al sujeto que le trae un café al sujeto ay no 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 el sujeto no señores miren vamos al chiste vámonos señores miren vamos a tocar otro tema importante señores el tema de pasaporte ay pero pasaporte está y que la cosa se está arreglando se está mejorando como va a esperarse la gente dice ahí lo que tú chequeas afuera si lo que pasa es que Digna Reynoso llegó a la dirección general de pasaporte en medio de una crisis que había una crisis había un lidero tú no le puedes pedir a esa funcionaria que en 3, 4, 5 meses resuelva un problema que haga magia además de que necesita más recursos para adecentar esa institución miren que en tiempos récord ya ha logrado resolver oye ahí la fila la larga fila se han ido eliminando minimizando minimizando y que hay que tomar en cuenta también que estamos en un periodo de vacaciones si que ahora en estos días se ha incrementado más donde de manera natural aumenta la demanda cuando la gente quiere viajar vacaciones de verano y las vacaciones de invierno se hasta triplica la demanda que está haciendo su trabajo todo el que quiera darse cuenta de lo que yo digo no he tenido el placer de conocer a doña Dina Reynoso de estrecharle sus manos sin embargo entiendo y veo porque a veces que he ido a pasaporte soy testigo ocular de lo que allí pasa allí hay un servicio organizado y muy bien muy bien muy bien regulado las atenciones son de primera lo que pasa te repito es que esa señora encontró pues una de las instituciones más atrasadas que tiene que tiene nuestro país a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho y a pesar de la importancia que reviste por ser el pasaporte eso es una es un documento personal una identidad es una carta de identidad más importante a nivel internacional no es tu célula claro que sí y ella está haciendo su trabajo ha ido cambiando el personal para primero respondiendo a la demanda de su partido sin descuidar la parte técnica que demanda una institución tan delicada como es la dirección general de pasaporte hay que entender señores que miren ahí Dignas Reynoso encontró áreas funcionando con 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 Word del 2007 no oye que le desmienta alguien de pasaporte a ver si te hablo mentira estaba atrasadísimo sí entonces un sistema manejado el asunto explotó por un Word del 2007 el asunto explotó con la libreta pero ya eso tenía muchísimos problemas ella encontró todas esas libretas ya solicitadas es un tema de una deuda acumulada acumulada que ella está resolviendo lentamente digo pero que la fueron dejando en el sentido de los retrasos tecnológicos que tenía la institución pero tú encuentras cuando tú vas a entrevistar vimos un reportaje ahorita en nuestro canal a los a los a la gente que va que acude a la dirección general de pasaporte y ellos todos testifican el cambio que hay en esa en esa institución y cómo ha ido y cómo ha ido mejorando el proceso de la entrega de la libreta tomando en cuenta que la gente tampoco puede me voy de viaje la semana que viene el fin de semana voy a buscar una libreta hoy porque es que se aumenta la demanda y así como usted compañero que va a buscarla hoy para irse el viernes hay 10 mil sí 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 y si no entonces pague el VIP pague sus dos pesitos más para usted dejar la cosa para último porque la gente también tiene que aprender independientemente sabemos que hay casos extremos que se salen de las manos de uno pero hay mucha gente que tiene un viaje planificado desde hace 3 años compra un boleto aéreo y después que se da cuenta de que su pasaporte está vencido y entonces se arma el juidero entonces se arma el juidero entonces usted quiere culpar a la institución no culpe la institución culpese usted también pero la línea renoso está haciendo lo que hay que hacer lo que pasa es que se encontró con una crisis que no se va a resolver y qué bueno que ya eso ahí se está resolviendo necesita recursos y una mayor cantidad de técnicos que de hecho lo está haciendo está designando personas muy capacitadas algunas de ellas de las que le envían los compañeros pero en otros casos no puede designar al frente de cargos importante una persona que aunque se la haya designado se la haya enviado un buen compañero del partido no vaya a hacer su trabajo entonces doña Adina Reynoso se está comportando como toda una gerente primero como una dirigente del PRM agradecida del trabajo que se hizo en ese partido para que hoy sea Luis Abinader presidente de la república pero consciente de la responsabilidad que tiene como directora ejecutiva de la dirección general de pasaportes está resolviendo está resolviendo doña Adina esta gran responsabilidad que ella tiene ya la reconoce y no la está dejando de lado cumpliendo con su partido pero cumpliendo con su responsabilidad de adecentar esa institución como lo está haciendo tú sabes que no podemos dejar de tocar este tema Mateo de la decisión ayer en la en la 57 asamblea del SICA de la reunión de jefes de estado y de gobierno del sistema centroamericano y que se decidió ahí por fin gracias a Dios que ya se ve como una salida para el inicio de lo que sería ver cómo se resuelve esta crisis en Haití que por lo menos ya se está mostrando la intención de la comunidad internacional y El Salvador pues firmó un acuerdo con con para instalar la la oficina de ayuda de la policía haitiana allá en El Salvador que en un principio ustedes supieron que se armó una revolución cuando se anunció que Canadá la iba a instalar aquí pero que bueno esto fue ante el nuevo pedido del presidente Abinader que participó en esta asamblea que estaba vino regresó anoche que fue otra vez otra vez entonces gracias a Dios ya se está escuchando y hay mucha expectativa porque sabemos que el presidente Bukele en El Salvador mantiene a raya a todos esos delincuentes y las bandas si él va a aplicar si él va a llevar algunas de estas temáticas algunas de estas medidas quizás para en esta ayuda que se le va a dar a la policía haitiana que tengo entendido que va a ser en capacitación pero también le van a mandar armamento militar le van a mandar vehículos, helicópteros le van a mandar de todo si él le aplica la política que le está aplicando a la trucha a la trucha a la maratrucha a la maratrucha a la salvatrucha a la maratrucha se van a poner truchos pero que bueno pero ya sin relajo si realmente el presidente salvadoreño viene con esa misma política que ha aplicado quizás no con la misma política porque son en su país pero con asesoría y capacitación pero lo digo o sea si él viene con quizás qué sé yo los alineamientos que él ha aplicado pero quién va a aplicar esa política en Haití no, no es aplicarla la que está aplicando por ejemplo Bukele en Salvador quién y cómo no, no es aplicarla porque incluso Bukele se supone que Bukele ha hecho todo eso contra todo pronóstico contra viento y marea y violando muchísimas cositas el problema de Haití no es un asunto de política no, pero sí no hay instituciones no hay quien aplique ley pero para que haya instituciones deben normalizarse regularizarse y si él agarra a la policía debe crear una policía es lo primero es para ayudar a la policía para que la policía puedan enfrentar las bandas se instaló la oficina y comienzan a trabajar con la policía haitiana ya es un comienzo y lo que ellos tienen es que enfrentar esas bandas y erradicar esas bandas acabar con esas bandas y articularlas primero tú tienes que tener el personal para eso claro si tú bajas los recursos humanos ellos lo van a ayudar y lo van a orientar y vamos a ver cuando viene a ver el principio de una posible salida de esta crisis o que se amortigue un poco porque lo que se quiere es desarticular esas bandas que tienen el control de Haití y que lo mantienen sumergido en esta crisis que ese pobre pueblo ya sabemos por todo lo que está pasando por la inseguridad violaciones de todo tipo entonces cuando una vez se logre esto pues entonces se podrán organizar unas elecciones en Haití que eso es lo que se quiere pero con ese desorden no hay forma primero la estabilidad lo que requiere Haití primero es una estabilidad totalmente pero hay que romper hay que partir en 20 toda esa banda la estabilidad social económica y política comenzando con la erradicación de esas bandas ahora es verdad el tema como dice Mateo quien diablo es que Haití no tiene dolientes es que Haití no tiene dolientes y en Haití el problema oye toda crisis se resuelve con dinero la estabilidad económica la estabilidad política y social pero la misma crisis que se ha creado en Haití es también con dinero inicia por la mejoría económica de su gente de su pueblo pero no hay forma de tú mejorarlo porque no hay quien no hay quien viabilice no hay con quien sentarse a hablar obligatoriamente hay que las bandas son las que están controlando todo ahora mismo hay que acabar con esas bandas y hay que insistir en el hecho de que todavía ninguna potencia de las que tienen responsabilidades históricas y responsabilidades históricas Francia Inglaterra Estados Unidos y que tienen el potencial para poder que tienen los recursos el potencial y los recursos la capacidad y todo no quieren asumir la responsabilidad no ni la van a hacer pero vamos a ver si ahora se motivan ya esto es una iniciativa y que bueno llegamos al final María no coge corte con eso y ya no está haciendo más señas que un queche María está más que un agente la DGC concluimos esta entrega no sin antes Mateo espérate recordarles que si no pudieron ver el episodio completo de su podcast sobre la noticia tenemos la retransmisión a partir de las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube no se lo pierda nos vemos ¡Gracias!